Mario Knudsen para la expedición Tangaroa de Carlos Carabiedo Arca. Acá estamos haciendo una filmación en las costas del Pacífico, en Barranco, al lado del Jazz Club del amigo Larco. Y bueno, vamos a poner a navegar esta maqueta. Es una balsa que equivale en escala a la de balsa Tangaroa y bueno, tiene una medida original de 6 metros por 4, la vela mayor, es una vela secundaria que la vemos acá recogida. Y usaba una, en alta mar, formó una balsita de refresco. Acá vemos la cocinita que tuvo originalmente, donde cocina su comida, Carlos Carabiedo. Y esto que ven salido es una guaraguía. Las guaras son estas maderas que ven acá, ¿no? Esta madera que ven acá. Estas son las maderas que llevan las balsas. A lo lejos vemos un pequeño barco que viene hacia la costa. Probablemente es un paseo diario. Y también tenía una poza de refresco, que es acá, esto de acá. Ahí esto. Ven esto de ahí abajo. Ahí está la poza de refresco. La poza de refresco es donde habitaban los tiburones, ya que llegaban a las aguas del Caribe y los tiburones eran el peligro, ¿no? Acá podemos ver la balsa flotando, ¿no? Y acá podemos ver que puede navegar y vamos a echar a la pequeña balsa Tangaroa 2 al agua, ¿no? Para que flote aparte. Así flotaba la Tangaroa 2. Y acá podemos ver que durante la navegación, que partió un 26 de julio de 1965 y que bueno la balsa tiene tiene ocho troncos. De ahí el nombre Tangaroa. Por cada letra, los ocho troncos, Tangaroa. Y son ocho, 80 centímetros por 60 centímetros de los que ven acá. Lineales, ¿no? Hay dos guaras posteriores. Si ponemos la guará acá, en este como en esta que tiene una guará, ¿ven? Un punto negro. Si la ponemos acá, la balsa vira así. Y si la ponemos acá, la balsa vira así. Es como trabajan las guaras. Y según la posición, el viraje más o menos fuerte porque las guaras eran puestas a lo largo de la nave. ¿No? Así es. Acá podemos ver que la balsa parte del callao después de cuatro meses se está remojándose. Lo cual no es bueno. Los cardúmenes comiéndose la madera. Y de ahí es que la balsa comienza a hacer agua, ¿no? Como ven acá, el agua entra en la parte inferior. Acá tenía una camita para el capitán. Y adentro sus... Bueno. Ahora, comencemos el viaje. Imaginario. ¡Gracias!